El bilbaíno Carlos Terrazas comenzó su carrera como entrenador con tan solo 14 años. 35 años después, la pasada temporada llegaba al Deportivo Guadalajara para cumplir su sueño personal, el de un equipo y el de toda una ciudad, el ascenso a segunda división. Sin olvidar su especial vinculación y unión al club de sus amores, el Athletic de Bilbao, Terrazas explicaba lo que ha significado para él este año de triunfos en Guadalajara, ciudad que de momento no tiene pensado abandonar, y es que la ambición del Deportivo y de su entrenador no acaba en segunda división. Parece que fue ayer y sin embargo ya han pasado 12 meses de mi debut aquí en Guadalajara, que no fue precisamente muy bueno, porque perdimos el primer partido contra la JETA-FB, pero bueno, poco a poco las cosas fueron enderezándose y la verdad es que al día de hoy estamos todos muy contentos. Hay que asumir las responsabilidades de las cosas que se dicen y de las cosas que se hacen, y cuando uno dice que el objetivo es el ascenso, pues lo hace con todas las consecuencias, pero bueno, tampoco hay que tenerle miedo al riesgo y sabiendo las dificultades que hay y con responsabilidad. Lo que está claro es que cuando un entrenador dice que el objetivo es el ascenso, no se compromete a ascender al equipo, lo que está haciendo es comprometerse a trabajar en pos del ascenso. Hay un plan para el club y para el equipo para poder ascender a primera división al término de la temporada 2013-2014. Ahora mismo estamos en la 2011-2012 y tenemos que ir consolidando el proyecto y consolidando las cosas para que al término de la temporada 2013-2014 sí que podamos haber ascendido a primera. Pues consolidar el proyecto, ahora mismo somos un recién ascendido a nivel deportivo, tenemos que mantener la categoría y luego el club tiene que adoptar una serie de medidas de adaptación a la nueva situación, a la liga de fútbol profesional, que son costosas y que son duras, pero bueno, que con trabajo y con dedicación se pueden llevar a cabo y de esa manera, como digo, pues sentar las bases del futuro. El fútbol no deja de ser un gran fuente de polémicas y diversas opiniones que pueden confrontarse, pero yo creo que a la larga sí que lo va a ser. Yo creo que incluso la gente que no es aficionada al fútbol se va a seguir sintiendo identificada con el club y con el equipo y va a ser, yo creo que cualquiera de Guadalajara, aunque no le guste el fútbol, pues se alegra de que vayamos bien, ¿no? Y de que el equipo de fútbol de su ciudad y representativo de su tierra, pues vaya bien. Yo creo que tenemos que conseguir eso, que no solamente los aficionados al fútbol se sientan del deportivo, sino todo a Guadalajara en su conjunto. Es una cosa que me llena de responsabilidad, o sea, yo es algo que lo que quiero es no decepcionar a la gente, porque sé lo que es el fútbol y yo lo último que quisiera es decepcionar a la afición de Guadalajara y es una cosa que me carga responsabilidad porque soy consciente de que tengo que estar a la altura de las circunstancias y bueno, pues a medida que la gente se va ilusionando más, pues lógicamente la responsabilidad es mayor. Me considero una persona constante y quizá un poco, pues bueno, con un carácter un poco adusto, ¿no? Bueno, no sé, sea constante y un poco brusco. El fútbol para mí es un reflejo de la sociedad. Yo creo que en fútbol se ve todo lo que es el mundo actual, ¿no? Y todas sus contradicciones. Y creo que es un ámbito que te muestra muy claramente cuáles son todos los problemas que tiene el mundo actual, ¿no? Y es una perspectiva del fútbol, una visión del fútbol que me apasiona. Ahora vivo con menos miedo, hasta entonces pues un poco paradójicamente, ¿no? Parece como que si has tenido un accidente, pues que ahora deberías tener más miedo y demás. Y a mí por lo menos me ha sucedido un poco lo contrario, ¿no? Sí que me he dado cuenta que, bueno, que el miedo a veces a lo único que te lleva es a paralizarte y a no avanzar. Y bueno, pues procuro vivir un poco más alejado de ese sentimiento del temor y del miedo. Para mí el Atleti es el club que mejor representa la idea de que hay que ganar, pero no como sea. Hay que ganar de una determinada manera. Y eso es en algo en lo que yo creo a pies juntillas. Yo no creo ni en la forma ni en el fondo. Yo creo en la forma y el fondo unidos, ¿no? Creo que tan importante es el resultado como la manera de conseguir el resultado. He estado cuatro años allí, he estado en dos etapas diferentes. Y una de las cosas que, de las conclusiones a las que he llegado, es que no es bueno mezclar los sentimientos con la profesión. Los sentimientos más íntimos de la persona, quiero decir, ¿no? Todos trabajamos también con nuestras emociones y nuestros sentimientos. Todos esos sentimientos íntimos e infantiles, un poco del niño que iba a San Mamés con su padre y demás, mezclarlos con la profesión, pues, son un poco complicados. Con todo respeto, son dos grandes entrenadores, entrenan dos grandes clubs, pero yo creo que no aportan nada. Yo creo que lo que están haciendo es aprovecharse de las enseñanzas de sus grandes maestros. En el caso de Mourinho, de Servo y Robson, que creo que ha sido un gran maestro en el fútbol, y en el caso de Guardiola, tampoco de Cruyff, sino de Stefan Kovacs y, en su caso, de Rino Mitchell, ¿no? Creo que son entrenadores que lo que sí están haciendo es saber explotar las enseñanzas de sus grandes maestros. Lo que me gustaría es estar muchos años en un club, es lo que me gustaría, porque yo no soy de los que quiero estar por estar. Si estoy muchos años en un club es porque el club va mejorando, el equipo va mejorando, se van consiguiendo objetivos a corto o a medio plazo, y eso es lo que me gustaría, estar muchos años en un club. El fútbol yo lo veo bastante similar a la música. El componente secuencial y rítmico del fútbol lo asocio bastante con la música, y creo que eso es la verdadera dimensión que tiene el juego del fútbol, ¿no? Y cuando ves jugar bien a un equipo, a veces me recuerda a la orquesta de Bilbao, ahí cuando era pequeño, yendo a la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Creo que tiene bastante que ver un equipo jugando bien al fútbol con una orquesta sinfónica. No vamos a ser tan densos como la Beethoven, seríamos un poco, seríamos más como Mozart, ¿no? Un poco más ligeros, ¿no? Sí que me gustaría, en primer lugar, que dijeran que soy una buena persona, por encima de ser un buen entrenador, que dijeran que era un buen tipo, y luego dejar algo, eso sí que me gustaría, dejar algo para el futuro, ¿no? Que cuando yo deje de estar aquí, pues haya quedado algo de lo que yo haya podido hacer, ¿no? ¿Un logro en particular en un equipo, un modelo? Algo que permanezca en el tiempo, sí que me gustaría, que no sé muy bien qué es, ¿no? Pero sí que me gustaría, ¿no? Yo no tengo hijos y sí que me gustaría dejar algo, ¿no? Para generaciones venideras.